Nosotros somos una empresa, ya tenemos 10 años en el mercado, ya somos reconocidos aquí en lo que es Guadalajara. Próximamente estamos abriendo una tienda en el DF para que nos puedan conocer también por aquel lado. Nosotros tenemos varios productos Estrella, actualmente manejamos una línea tanto para corporal como facial. Estos productos nos están ayudando a que ustedes potencialicen lo que son todos sus tratamientos a la hora de trabajar en cadena. Tenemos un producto que es el más vendido con nosotros, que son unas soluciones para los equipos de hidrodermabrasión. Estos equipos se componen de tres. Nos van a estar ayudando para hacer lo que es una limpieza, una exfoliación y una hidratación. En la paratología tenemos una amplia gama para que ustedes puedan ahora sí que llenar lo que es su camina. Manejamos lo que son paquetes. En estos paquetes nosotros podemos encontrar desde lo que es facial a lo que es corporal. O bien, hay unos paquetes que nosotros tenemos que son tanto para facial como para corporal. Para que ustedes monten todo lo que es su cabina, puedan llenar todo su stand. Manejamos lo que comentaba, desde lo que son las máquinas de hidrodermabrasión. Manejamos lo que son los básicos, una alta frecuencia, un bajo con lupa. Manejamos todos estos equipos. Ahora, también lo que es en corporal, nosotros tenemos lo que es presoterapia. Tenemos una que es una presoterapia de 24 cámaras, que es con interrojo. Esta es la más equipada que hay en el mercado, que también la pueden encontrar ahí mismo con nosotros en el stand. Y también manejamos un multifuncional, que también es de lo más bien vivo. Este viene con lo que es cavitación, lipolácer. Bueno, viene todo lo que nosotros buscamos para poder hacer un buen trabajo en calina en cuanto a corporal. Todos nuestros equipos incluyen lo que es una capacitación, para que puedan desarrollar ahora sí al máximo todo lo que son los equipos. Ustedes puedan trabajar o desarrollar y puedan aprender y practicar más rápido en lo que son sus cabines. Nos invitamos a esta edición del año 2022 en la Ciudad de México, 5 y 6 de marzo, en el stand 95. Ojalá nos puedan acompañar. ¡Suscríbete al canal!